No es como lo otro, de que si pongo VTubers Sumisa, así salgo yo, huevón. Mira eso, huevón. Mira eso, huevón. ¿Qué carajo? No paro de salir yo, me voy a suicidar. Me voy a suicidar, huevón. Literalmente busco VTubers Sumisa y salgo yo. No pueden salir más VTubers. Es impresionante. Es fucking impresionante, se los juro. Dios mío. Emi, no lo niegues. Carajo. ¡Miren este meme! Por culpa de uno de mis mods, ahora mi vida es un chiste y nadie me puede tomar en serio sin pensar que soy Sumisa. La VTuber. ¡Noooo! Si buscas VTuber dominante, igual sales tú. ¿En serio? ¡No! No, no. No. Yes. No. 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 ¡Suscríbete!